Hola, buenas tardes. Y hoy pues les tengo una grata noticia y es que a 42 familias se les hizo su sueño realidad de tener vivienda propia en el sector conocido como el paseo de la feria Cuarta Etapa. Estas soluciones de vivienda fueron entregadas a aquellas familias que cumplieron con todos los requisitos. Hay personas que tuvieron subsidios hasta de 28 millones de pesos y la casa en este momento salió a un costo de 36 millones de pesos para la gente, o sea que prácticamente es una casa que aportan una mínima parte. 116 casas fueron construidas en este sector conocido como el paseo de la feria Cuarta Etapa, pero solo a 42 familias les fueron entregadas sus casas por el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga. Pues muy feliz, muy contenta, de verdad que sí, le doy gracias a mi Dios. Todos los días, sean cosas buenas o cosas malas, le doy gracias a Él porque Él es el que todo lo puede y Él es el dueño de todo. Las casas cuentan con dos pisos distribuidos de la siguiente manera. En el primero se encuentra sala comedor, cocina, un baño y patio de ropa. En la segunda planta, dos cuartos, otro baño y todos los servicios para que desde ya estas familias disfruten de su vivienda propia. La gente tiene que abrir una cuenta de ahorro programado en las entidades financieras, en los bancos o en el Fondo Nacional del Ahorro y tener un porcentaje ahorrado. En este momento, para cualquier persona que quiera acceder a las viviendas que estamos construyendo en el Instituto de Vivienda, deben tener ahorrados cerca de 2 millones 100 mil. Desde hoy, estas 42 familias dejarán de preocuparse y dormirán tranquilas en su propia vivienda. Este bonito proceso continúa, pues a las 84 familias que hacen falta por entregarles su solución de vivienda en este sector, pronto su sueño se les hará realidad de tener vivienda propia. Con la cámara de Daniel Otálvarez, Merlimota Oriente Noticias.